Aprovechemos esta oportunidad y también se lo hemos venido planteando al Gobierno Nacional para que el diálogo sea también sobre los temas productivos. Porque el modelo de desarrollo, en nuestro juicio, es fundamentalmente abrir la posibilidad, generar oportunidades para que la gente tenga ingresos económicos, más que esperar subsidios del Estado. Creo que tenemos que llevar esa que la gente tenga oportunidad de trabajar, de desarrollarse, de generar riqueza y de ahí mejorar su calidad de vida. Yo creo que la gente está ansiosa de tener oportunidades. Y eso se logra a partir de un modelo de desarrollo productivo, que es lo que venimos desarrollando en el departamento de Luila durante este Gobierno. Un modelo que incluye ordenamiento productivo en el caso agropecuario, todo el tema del plan sectorial de turismo, que hay toda una construcción colectiva en torno a desarrollar productos y servicios turísticos para aprovechar al máximo ese gran potencial que tenemos de destinos turísticos, donde están los temas de infraestructura, donde están todos los demás temas transversales, donde está la política de emprendimiento, empresarismo e innovación, precisamente apuntándole a que la gente, especialmente mujeres y jóvenes, tengan oportunidades de desarrollar sus emprendimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!